Buenas tardes, quiero presentar a los compañeros que se encuentran conmigo, el compañero José Rela Martínez, el compañero Juan Bonifacio, el compañero de la zona de Zuclán y de Tlaclauqui. El día de hoy venimos a hacer un recorrido al interior del estado con vitalidad de secretario general del PRD en el estado de Puebla. Vamos a platicar con algunos compañeros de esta región en la idea de ir primero conformando las estructuras municipales, pero también a la vez ir dando vida y ir trabajando junto al proceso electoral 2024. Ustedes saben que hoy estamos en un proceso electoral que inicia en el mes de septiembre, formalmente, pero bueno, tenemos que ir haciendo los trabajos rumbo al 2024, por eso la importancia de estar el día de hoy con los compañeros aquí en el municipio de Zuclán, de esta región, lo que es la Sierra Norte y que nos permita nuevamente reencontrarnos con algunas compañeras y compañeros para ir impulsando estas actividades. Yo le voy a decirles que hoy en esta ruta que nos hemos trazado con el PRD hace 15 días firmamos un manifiesto con diversas organizaciones de la sociedad civil en donde planteábamos la necesidad de ciudadanizar a los partidos políticos y principalmente al PRD. Como parte de este trabajo de ciudadanizar, pues también obliga a llamar a compañeras y compañeros para que se sumen a estas tareas, pero además de compartir un trabajo más allá de ciudadanizarlos, sino también de construir gobiernos de coalición. Es un trabajo que hoy quiero y vamos a platicar con los compañeros en la idea de que los gobiernos de coalición es algo que nosotros estamos impulsando desde el Senado de la República con el senador Miguel Ángel Mancera que estuvo la semana pasada en la ciudad de Puebla y que lo que estamos planteando es construir no nada más una plataforma política electoral, sino permitir precisamente una plataforma y una agenda de gobierno en donde se puedan recabar las políticas públicas, se puedan recabar las demandas sociales, pero además en donde se pueda cogobernar. Y no solamente surja como en los últimos años se ha venido planteando en la necesidad de construir alianzas electorales sin que se logre consolidar un gobierno de coalición. Entonces, es parte de lo que hoy estamos tratando de construir, también de hacer un llamado a la ciudadanía de que hoy el PRD va a salir fortalecido. Si podemos construir candidaturas comunes aquí en estos municipios lo haremos y si no, bueno, tendremos que ir a buscar candidatos propios de la militancia o de simpatizantes que quieran representar en su momento oportuno el proceso electoral con el 2024. Y esto lo estamos haciendo en todos los ámbitos. Recordemos que en el 2024 estaremos renovando tanto el Ejecutivo Federal, que tiene que ver con la presencia de la República, la vamos a renovar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, pero igualmente el Puebla estará renovando los 217 municipios, así como los 26 distritos locales y los 16 distritos federales. Entonces, hoy la tarea es nuevamente recorrer el Estado previamente, ir platicando con las y los compañeros, se le va a decir, busquemos perfiles, busquemos compañeras, compañeros que quieran participar y en donde haya posibilidad de construir candidaturas en común o en alianzas electorales, vayamos platicando. Hoy las mesas políticas se tienen que construir desde abajo y esas mesas y la invitación que yo vengo a hacer es que precisamente esas mesas las empiecen a echar a andar en lo más pronto posible para que después las decisiones vengan precisamente desde los compañeros de los municipios, desde lo más conveniente para el partido en cada municipio y a partir de eso nos permita lograr un triunfo electoral. Hoy creo que es fundamental ser un contrapeso, dar muestras de que pueden existir gobiernos de coalición, pero también dar muestras de que el PRD sigue vivo, sigue fuerte y hoy seguiremos culminando por el tema paritario, pero igual seguiremos culminando por el tema que se cumpla el tema que apenas la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados, el tema de la ley del 3x3, donde tiene que ver con la transparencia, con el dar a conocer el tema de los violentadores o en el caso de odores alimentarios y que hoy lo retomamos como parte de una bandera de darle certeza a las compañeras y los compañeros se quieran participar, de que estaremos tratando de culminar con un ejercicio tan importante que es democratizar y darle vida institucional al partido. Entonces estaremos acá, estaremos fijando tareas, actividades y decirles que seguiremos invitando a la ciudadanía a que se sumen en estos proyectos, hoy daremos el nombramiento como coordinadora regional a la maestra Heidi, al compañero José Herrera que es nuestro presidente del comité municipal de aquí de la zona de Zuclán y al compañero Juan Bonifacio que es el presidente de la dirección ejecutiva municipal de Zuclán. Estamos tratando de conjuntar los principales municipios y su tarea de ellos después de esto es ir a buscar los demás municipios que integran el distrito local de Zuclán para conformar los comités, para ir igualmente a hablar con los compañeros, darles vida orgánica y salir con trabajo político rumbo al 2024. Decirles que este trabajo es un trabajo que solamente falta darle dinamismo, hay perredismo, hay gente perredista en esta región y hoy esa es la tarea que estamos haciendo. Les agradezco el que me hayan acompañado, bueno no sé si alguno de mis compañeros quiera hacer uso de la voz de Don Juan, como procedo. Aquí está Díaz, él también fue el regidor del Tamarco, un regidor que hoy normalmente se va a este, se está ingresando con, va a ser el vecino, han sido un tamarco. Envío a una persona, vienen varias personas también aquí en el particular Instituto con un lado, también se está incorporando para ser el presidente del comité de Chiquiteco, también en San Juan, en Chinabla, también es el señor Evaristo, también va a ser, también precariado en una planilla con el profesor, pero también Constantino, también se incorporó allá, ya en un momento también, también otra persona de Atenpa, también se va a incorporar también el comité. Este día vamos a integrar cinco comités de esta región de la Sierra Norte, como decía aquí el compañero de Anunid, hay mucha gente aquí a la izquierda, tenemos muchos días que el equipo tiene que estudiar un doctor hace más de 20 años, aproximadamente. Nosotros nos conocimos en el 2000, en el 98, su servidor fue Caín de otro diputado local, con el Torre D, y lo componían siete municipios, que eran Piscitlán, San Juan, Chinabla, Urtamarco, Alircozco, San Luisete, Anapurco. Si estos siete municipios, fue una elección intermedia, son complicadas. De esos siete municipios, se trabajó, por primera vez, metimos en los siete municipios, cinco regidores, de los siete, metimos cinco, y en Tisplan, en San Juan, en Anapurco, en Tolstco, fueron cinco regidores. Y fue una intermedia, una limitación intermedia muy pesada, que no más fueron diputados locales, entonces, se hizo un buen trabajo, ¿eh? Y hay gente que tiene todavía ese, ese sentir, y tiene ese testimonio, que trabajamos mucho. En el 2009, fui un candidato a diputado general, y vi el tercer candidato más votado en el estado de Francia, y también con un intermedio. Me ha tocado contender esas elecciones, porque me ha gustado defender las causas, no más, como dicen por ahí, en otros partidos, sino que hemos tratado de defender las causas de la gente más necesitada, la gente que ha sido menospreciada, y más vulnerable por las autoridades. Entonces, hoy nos vamos, estamos integrados, no sé, este día, para las futuras elecciones de 2024, y decía Vladimir, podemos ir solos, porque tenemos trabajo, nos hemos improvisado, tenemos más de 20 años trabajando en el PRD, y hasta hoy no hemos bajado la bandera ni las fuerzas, seguimos adelante, seguimos subidos, y la gente que hoy ve que nos estamos incorporando, mucha gente ya está llegando al partido, hay gente que quiere participar, porque las cosas aquí en Tisplan no están bien, Tisplan no está bien, entonces queremos, no queremos más de lo mismo, como queremos algo nuevo, y el pueblo, pues, dará su punto de confianza, y queremos que la izquierda, la verdadera izquierda, nos hemos invitado, no van a relojar a la sociedad. Gracias. Buenas tardes. Yo soy el presidente del comité de Casa Oquitepec, y yo quiero decirles que el PRD no está a la seguridad perdida, o sea, vamos con mucha más fuerza, venimos trabajando arduamente, con los equipos de cada municipio, venimos de una tarea que ya resolvimos anteriormente, en la Tauqui, la comisión, en la cual se trabajó mucho, se reflejó mucho el PRD, entonces, a mí, en lo que me toca a los municipios, tenemos que seguir conformando a toda la gente, seguirla, seguirla, ahora sí, este, trabajándola, para que sepa lo que es una de la izquierda, lo que es el compromiso de la violencia, y ante nada, pues, son las palabras que nos dicen, tenemos que trabajar, tenemos que, este, echarle, gracias a muchos, pues, no sé a los compañeros medios de comunicación, si hay alguna duda comunitario, estamos a sus órdenes, y preguntarle, en términos generales, cómo se encuentra la estructura completamente de esta región, ya lo comentaba el compañero José, hay mucho perredista, hay muchos compañeros en las localidades, en las rancherías, en las propias cabeceas, pero ahorita lo que venimos a hacer, es reforzar el trabajo, y darle vida orgánica, y esa es la primera tarea que estamos haciendo, darle integridad orgánica al partido, o vamos a entregarle más, posteriormente, dar unos nombramientos a los compañeros, para que eso les permita regresar a las localidades, a la ranchería, y empezar a organizar a la gente, no nada más estamos tratando de generar la vida orgánica, vamos a platicar con ellos, de que hoy, en el PRD, también, vamos a tener que regresar a lo que eran nuestros orígenes, las demandas de la gente, de las causas, y también, otra parte fundamental que le dio vida al partido, no nada más fueron las demandas sociales, también fueron la gestión social, hoy, debo decirles que, por ejemplo, nosotros en la zona de Puebla, en algunas otras compañeros, lo que nos ha permitido construir con la gente, son algunos programas, de apoyo de vivienda y subsidios, de manera generalizada, te puedo poner como ejemplo, el tema de viviendas, que traemos subsidiados, que está abierto a todo el público, en donde apoyamos de manera directa a la gente, sin pedirle ningún peso, solamente que cuando llegue el producto, se pague el subsidio, nosotros absorbemos todo el tema de costos, todo el tema de infraestructura, de movilidad, pero es un apoyo significativo, principalmente en esta situación de economía, traemos los temas de apoyos alimentarios, que es el tema de, hoy a la canasta básica, reducirles el costo, por ejemplo, en el caso, por ponerles un ejemplo, en el tema de apoyos de viviendas, de subsidio alimentario, en Puebla estamos entregando, en la zona conurbada, y en Puebla capital, estamos entregando, paquetes de fruta o verdura, de a 50 pesos, ¿qué significa? que por ejemplo, un paquete de fruta, trae de 4 a 5 productos, de temporada, que son de un kilo cada uno, por 50 pesos, y la verdura trae de 108 productos, igual de verdura, precisamente, de a un kilo, o de una pieza, dependiendo de la situación, hasta en 50 pesos, ¿por qué logramos esto? porque nosotros también formamos parte, de las organizaciones campesinas, productoras, de la región de Chorula, de la región de Isú, de la zona de Puescolotla, y de Acachimco, entonces, lo que hemos logrado con ellos, es comprarle directamente a los productores, eliminando el intermediario, y eso nos permite a nosotros, traerle a la gente, productos de primera calidad, pero a precio justo, el tema de las lecherías, que también venimos trabajando, de manera constante, que en Puebla, que también es parte de las tareas, que hoy voy a platicar con mis compañeros, es pongamos una lechería comunitaria, donde la gente pueda acceder, a un litro de leche líquida, con productores de San Martín, que también venimos trabajando de ellos, a 13.50 pesos, el litro de leche, o sea, la verdad, el tema de la tortilla, que hoy, no sé cuánto ande por acá, pero por lo regular, viene circulando entre 20, 22, bueno, 18 pesos, nosotros, ahí en la ciudad de Puebla, lo estamos dando, en cerca de 12 pesos, subsidiado, igual, con productores, que se dedican a la producción de la tortilla, y que es lo que tenemos que hacer precisamente, los partidos, tenemos que ser herramientas para acceder al poder, pero también tenemos que dar elementos a la sociedad para creer en nosotros, o sea, ya los partidos, y lo digo de manera generalizada, la gente, la ciudadanía, ya no nos creen, ya no nos, ya no lo convencemos, la ocasión, tenemos entonces que dar muestras de que sí tenemos voluntad de hacer las cosas, y que no necesariamente tenemos que estar en una administración, o tenemos que estar en un cargo público para poderlo hacer, podemos hacerlo, ¿cuál es la única necesidad que tenemos para que pueda funcionar todo eso? es la organización, yo digo, la organización es el único mecanismo que nos va a permitir que la sociedad pueda construir, pueda florecer y se generar, en Cholula, ahorita vamos a echar a andar con otros compañeros, un programa que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, que se llama Enchulando tu barrio, y significa entregar pintura a todos los vecinos de un barrio, para que puedan pintar las fachadas de sus casas, tenemos cuatro colores, pero eso que significa, eso significa que las familias al ver un barrio pintado, alineado, arreglado, el contexto que genera es que se ve seguridad, se ve limpieza y se ve tranquilidad, pero es un ambiente generalizado, y eso tenemos que venir a platicar con todos los compañeros, decirles, organizémonos y echemos la leche, pongámonos a trabajar, y van a ver que hoy la gente va a estar más agradecida, con ese tipo de apoyos, que no nada más es en cuestión electoral, sino que es todo el tiempo y de manera permanente para poderlo hacer, vamos por la quinta entrega de este año de paquetes de vivienda, al mes nosotros como parte de la Secretaría General que yo estoy representando, llevamos en cinco meses más de dos mil acciones de vivienda, en gran parte de la zona de nuestro comunitario, cumpliendo, entonces, yo, la verdad, pienso terminar, acabo de hablar la semana pasada con el compañero de Claclauqui, ya hice un compromiso de estar entregando vivienda, hoy con José, acá en Tizuclán, vamos a empezar a trabajar, para que vea la gente que efectivamente tenemos que dar muestras a hacer las cosas, y no es porque si vamos y lo apoyamos, condicionemos, no, decirles aquí estamos, razonan tu voto, ven quién ha estado, y seguiremos las veces que sea necesario y vamos a seguir, pero damos muestras de que pueden tener una confianza hacia el partido, y eso que va a ser, pues nos va a fortalecer toda la estructura que tengamos, primero, con los compañeros que tengamos, reconociendo su liderazgo, reconociendo su trabajo, y segundo, con toda la estructura que ellos logren conformar de aquí, a lo mejor en diciembre hacer el corte y ver, a ver, empezamos, sí, pues hoy somos dos mil, ah bueno, no somos un trabajo, bueno, si no, entonces tendremos que evaluar también, qué está pasando, no está funcionando, o qué está pasando, todo esto tiene que ir en un trabajo constante, de supervisión, de trabajo, principalmente de comunicación directa, con la gente, pero también con nosotros para ir monitoreando todos estos temas. Las perspectivas entonces son alentadoras para el PRD de las elecciones de 2024. Mira, algo que yo te digo es que nosotros somos gente de trabajo, yo llevo más de, yo nací en el PRD, yo crecí en el PRD, yo me formé en el PRD, y algo que te debo decir es que yo me mantengo en el PRD, porque lo primero que nos enseñaron a hacer es ese activismo social, y no nos importa venir lloviendo, paliando, con sol, hacer trabajo político, yo vengo a decir a mis compañeros, que cuentan con un aliado desde Puebla, que cuentan las veces que sea necesario para estar desde su plan, para hacer este trabajo, y para fortalecer el territorio de la zona de la sierra. Al final de cuentas, el trabajo que ellos hagan, va a ser para la ciudadanía, y para el trabajo del equipo que ellos lo ven consolidando. Yo no me voy a venir a ser candidato a mi DTC, ni a ser candidato a los diputados, yo, la verdad, yo estoy pensando en fortalecer a los compañeros, en fortalecer a los equipos políticos, y decirles, aquí está, pongámonos todos a trabajar, veamos por el bien de la ciudadanía, pero también demos muestras de que podemos organizarnos, y ganar. Y si esto nos genera la confianza de la gente, y nos alcanza para el 24, traer una política social, encaminada a realizar un triunfo electoral, adelante. Te estoy diciendo, no vamos a condicionar, lo único que vamos a demostrar en la vía de los hechos, es el trabajo, y esa es la tarea que yo le vengo a decir. Si no se trabaja, pues difícilmente vamos a hacerlo. Y si nos da para ir solos, vamos a ir solos. Si nos da para ir, y con lo poquito que logramos construir, o lo mucho que se lo va a construir en candidaturas comunes, en gobiernos de coalición, también lo vamos a... Todavía no se define. Las coaliciones y los gobiernos de coalición se definen hasta el próximo año. Estamos hablando aproximadamente por el mes de mayo o junio, previo al registro de candidatos, es cuando se definen las políticas de alianza. Mientras, pues tenemos que trabajar en casa, tenemos que acomodar todo lo que tengamos que acomodar, y a partir de eso dar muestras de que organizados podemos hacer muchas cosas. ¿Hay apertura para la ciudadanía en general que quiera adherirse precisamente al partido? Totalmente. Nosotros estamos abiertos a jóvenes, mujeres, a todas las personas para que puedan sumarse a este proyecto que se llama PRD, que muchos ya lo conocen, que muchos lo han visto, pero además que crean que hoy lo que tenemos que hacer es dar muestras de que queremos cambiar nuestro entorno a través de la organización. Entonces, te comentaba en días anteriores firmé con más de 19 organizaciones en la ciudad de Puebla un manifiesto precisamente aunado a decirles a ver organizaciones de la sociedad civil, que era Poder Mexicano, que era Unidos Podemos, todas aquellas organizaciones que se manifestaron en el mes de noviembre contra el tema de la reforma electoral y que en el 26 de febrero salieron a marchar en Puebla Capital contra el tema del plan B, nos sentamos con ellos y decirles a ver, aquí está el partido, somos una herramienta y nos queda claro que si no nos ciudadanizamos difícilmente vamos a lograr consolidar un proyecto de gobierno. Tenemos que construir ciudadanía y esa es parte del compromiso que nosotros estamos haciendo. ¿A qué está el PRD? Obviamente, bueno, hay que nombrar a unos compañeros que sean los referentes para que a partir de esas se empiece a hacer el trabajo. Y yo convoco a mis compañeros que si hay organizaciones de la sociedad civil, ONGs o diferentes activistas que traen esta demanda, no nada más del tema político, temas ambientalistas, temas de niños, temas de fundaciones, en serio, se pueden acercar y platicarmos respecto al quehacer de cómo generar ciudadanía. Hoy, gran parte del quehacer de la ciudadanía es ser corresponsable y nosotros podemos ayudar con ellos para esta corresponsabilidad en las tareas que tenemos que enfrentar en el 2024. Gracias.